¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo video para mi canal y seguimos consiguiendo emblemas del evento de Hans. Así que bueno, ahora sí, para comenzar con este video vamos a entrar al juego de lo que viene siendo creador de avatar de catálogo. Así que entramos al juego, van a estar todos los juegos en el link de la descripción. También van a estar en el comentario fijado y los tiempos, además está la lista de reproducción si pueden pasarse por mi canal que ahí están todos los juegos de cómo obtener todas las insignias. Así que pueden ver ahí si no han conseguido todas. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Dejen su like, suscríbanse que es gratis, que con eso me ayudan un montón. Y ahora sí, una vez que entramos a este juego vamos a ir a la parte del evento que sería acá. Es lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a participar de una batalla que serían 4 equipos en total. Y lo que hay que hacer es ganar con nuestro equipo para desbloquear la insignia. Así que ahora sí, vamos a poner el evento del juego y vamos a teletransportarnos. Así que básicamente es hacer kills con nuestro equipo. Así que voy a ver si tengo suerte y la voy a... Ay, bueno, ya me la han dado. ¿Qué onda? ¿Me la dieron? Apera empecé. No me digas que agarre un bug. A ver, voy a verificar porque me parece que ya me la dieron. Sí, gente, ya me la dieron. Es buenísimo. Me la dieron porque agarré justo cuando ganó mi equipo, supongo. No sé, no entendí muy bien. Pero bueno, básicamente acá entran. Ustedes elijan el equipo y van a poner seleccionar. O acá. Van a seleccionar el equipo que esté disponible. Ahí está. Y bueno, básicamente es matar, como les mencioné. Y cuando finaliza la ronda, que ha hecho más puntos de equipo. Pues son 4 en total. Y ahí les dan la insignia. Así que eso es básicamente. Así que no es difícil por lo que vi. Así que no más cuestión de estar un rato acá peleando. Y tener suerte con tu equipo. Si no, lo intentan de nuevo. Pero bueno, yo ya gané la insignia. No sé cómo. Pero bueno, ya la tengo. Así que ahora sí saltemos con el siguiente jueguito. Bueno, gente. Por acá estamos en el segundo juego. Y nos encontramos en The Doors. Del evento de Han. Así que venimos acá. Y bueno, nos unimos donde haya más gente. Para poder colaborar bien. Y poder ganar, obviamente. Así que me voy a meter donde hay más gente. A ver, puede ser acá. Somos 3, 4. Ok, vamos a entrar. Y lo objetivo sería, para poder conseguir el libro. Debemos de llegar a la puerta 0. Y empezaremos nosotros en la puerta menos 50. Ok, vamos a ver. Ok, tenemos un contador. Y si el contador llega a 0, vamos a morir. Así que, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que buscar una mini máquina para aumentar el tiempo. Bueno, básicamente yo les recomiendo jugar con amigos. Para que se les haga más fácil. Uno o dos amigos más. Y bueno, básicamente debemos de ganar para poder obtener el emblema. Así que, bueno. Acá tenemos la puerta menos 50. Así que vamos a seguir. Ok, este amigo ya se lo re sabe, me parece. No lo voy a seguir a él. Yo no entiendo mucho, pero bueno. Bueno, por acá nos encontramos en el otro juego. Que sería Bola de la Muerte. Así que, bueno. Vamos a entrar. Y acá tenemos lo del evento. Del de Han. Así que vamos a jugar, básicamente. Tenemos que estar de portable el evento. Donde se encuentra. Por acá. Y debemos de derrotar al jefe. Así que vamos a estar. Tengan cuidado en morirse. Porque si no, F. Así que, bueno. Una vez que lo derroten. Van a conseguir el emblema. Así que vamos a entrar por acá. Mientras más mejor. Así van más rápido. Y lo pueden derrotar. Así que vamos a entrar. Bueno, acá estamos. El jefe llega en 15 segundos. Bueno, hay que esperar. Bueno, acá está el jefe. Así que básicamente hay que derrotarlo. Y hay que esquivarle. Porque si no, nos va a matar. Bueno, gente. Por acá nos encontramos en el otro juego. Que sería el de poder elemental Tycoon. Una vez que entramos. Van a seleccionar lo que ustedes quieran. Para poder armar su Tycoon. Y primera misión que tenemos. Es agarrar un huevo. Que aparece aleatoriamente. En el mapa. Así que ahí lo vamos a agarrar. Busca en el mapa el huevo verde. Ya lo buscamos. Completa cualquier magnate elemental. Ok. Lo que vamos a hacer. Es derrotar un jefe. Que aparece cada 10 minutos. Acá en el mapa random. Así que vamos a esperar que aparezca. Lo tenemos que derrotar. Y lo otro que sería. Es completar el Tycoon completo. Así que bueno. Derrota cualquier jefe. Se genera cada 10 minutos. Ok. Hay que esperar que aparezca el jefe. Básicamente para derrotarlo. Mientras tanto. Vamos construyendo nuestro Tycoon. Obviamente. Ahí acaba de aparecer el jefe. Si no me equivoco. Pero necesito un arma. Para pegarle. Porque no tengo. Supongo que eso lo conseguimos. Acá en el Tycoon. Armando las herramientas de arma. Pero bueno. Como no tengo todavía mucho. Voy a esperar a que pueda conseguir una espada. O algo así. Para pegarle. Bueno gente. Ahí yo llevo bastante progreso. Así que ahora va a aparecer acá arriba. Lo que viene siendo el jefe. Para derrotarlo. Así que vamos a ir a derrotarlo. Y ya compré bastantes cosas. Así que bueno. Acá arriba les dice el progreso. De lo que tienen. Del Tycoon. Así que bueno. Ahí ha aparecido. Así que lo vamos a ir a matar. Básicamente. Ahí está. Listo. ¿Me lo contó? Sí. Listo. Me lo había contado. Así que ahora nomás. Me queda completar el Tycoon. Así que bueno. Algo bastante rápido. Al 60% del Tycoon. Llevo. Bueno. Un ratito más. Y ya lo estaría terminando. Así que ahora sí. Saltemos al siguiente juego. Una vez que lo terminen. Obviamente. Ya les va a atorgar el emblema. Completamente. Apenas complete. Las tres misiones. Obviamente. Bueno. Creo que ya terminé el Tycoon. Así que me faltaría. Completar una sola cosa arriba. Uy. Me caí mal. Me faltaría completar una sola cosa. Arriba del todo. Vamos a subir a la terraza. Y. Ya llevo un 97%. Así que creo que con esto. Ya lo termino. Creo. Y. Vamos a ver si me da el emblema. Acá. Sería esto. Y. Ahí está gente. Listo. Emblema conseguido. Sí. Ya me lo dieron. Así que. Buenísimo. Como pueden ver acá. Todo completado. Ya me dieron el emblema. Así que bueno. Ahora sí. Saltemos con el siguiente juego. Siguiente juego. Y acá nos encontramos. En Arsenal. Sí. Mi juego favorito. Así que bueno. También tenemos el evento de Han. Así que una vez que entremos. Vamos a ir acá. Básicamente apretamos. Nuestra el evento. Y nos teletransportamos. Según lo que. Lo que vi. Lo que hay que hacer. Es. Ir matando bots. Obviamente. Y. Y bueno. Hasta completar todo. Básicamente. Así que voy a aumentar. Para escuchar bien. Ok. Acá nos habla. No sé. No entiendo mucho. Con los inglés. Pero básicamente vamos a saltear esto. Ok. Vamos a aparecer en esa zona. Y a ir matando. Vamos a aparecer. Vamos a aparecer. Gracias por ver el video. 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 Lo vamos a recoger con la Q. Ok. Ahora sí. Lo vamos a recoger. Y ya lo tengo. Lo tengo conseguido a este item del evento. Así que genial. Ya lo tengo equipado. Vale. Y ya lo tengo. 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 Y ya lo tengo.